Un señor supremo necrón es uno de los líderes más grandes y poderosos de la especie de los necrones, y además son gobernantes de muchos mundos necrones. A las órdenes de un señor necrón supremo, hay incontables legiones de guerreros necrones, todos ellos terroríficas máquinas de guerra, además de una amplia gama de armas devastadoras a su disposición. Sus ejércitos están bien dirigidos gracias a que son estrategas brillantes, son capaces de calcular todos los resultados posibles en un conflicto y formular estrategias para garantizar que todo salga según lo planeado. Solo las situaciones tácticas o estrategias más improbables pueden desconcentrar a un señor supremo necrón, y solo los enemigos más poderosos tienen alguna posibilidad de vencerlo en combate. Por cierto, no olvidéis que en mi Patreon voy a realizar un sorteo de Warhammer valorado en 50$, así que no os perdáis esta oportunidad ya que puede ser la última vez que lo haga. Ahora disfrutad de este vídeo, donde primero veremos el trasfondo sobre los poderosos señores supremos de los necrones, y al final veréis una guía de pintura rápida para dejar a vuestro señor supremo listo para el combate. Los nobles de los reinos necrón tir emergieron de la biotransferencia mucho más mejorados que las clases plebeyas. Se sabe que un señor supremo de los necrones es al menos tan alto como un marín espacial blindado. Los cuerpos esqueléticos de los señores necrones poseen la fuerza suficiente como para aplastar el plástico acero con sus propias manos, y pueden resistir fácilmente el armamento antitanque, cuyo daño destrozaría necrones menores. Dentro del circuito engrámico alojado dentro de sus cuerpos, los nobles necrones conservaron su intelecto y personalidad, que era mucho más extensa que era concedida a los necrón tir menores. La mayoría de los necrones emergen del gran sueño como criaturas estúpidas, con pocos recuerdos del individuo que una vez fueron. En el caso de los señores supremos necrones, al menos que hayan sufrido daños durante su larga inactividad, conservan todos los matices de personalidad que una vez poseyeron cuando eran seres orgánicos. Un mundo necrón puede ser el hogar de decenas o incluso cientos de nobles necrones, pero solo uno de ellos tiene el poder absoluto entre todos. Para la mayoría de los mundos necrópolis, este individuo es un señor necrón, aunque los mundos de la corona en necrón y los mundos centrales particularmente importantes son gobernados por señores supremos. Los señores supremos necrones más poderosos son aquellos que alcanzan el rango de Faerón. Un Faerón es un señor supremo necrón especialmente poderoso, a menudo el gobernante de toda una dinastía de necrones, y por lo tanto son los verdaderos gobernantes de esta especie. Una dinastía necrona puede incluir un gran número de mundos necrópolis. Un señor supremo necrón que ha alcanzado el rango de Faerón gobierna sobre todo un sector, y tiene una corte de señores supremos menores para hacer cumplir sus órdenes. Como tal, ciertas dinastías inusualmente poderosas o grandes que se extienden a través de más de un sector pueden tener múltiples Faerones, y pueden estar todos subordinados a un Faerón gobernante más poderoso, como en el caso de la dinastía Estarekán. Por poneros un ejemplo de quizás el Faerón más conocido de todos en el milenio 41, Imhotek, el señor de la tormenta, quien gobierna 80 mundos necrópolis que comprenden el imperio de la dinastía Sotek. La verdad es que un Faerón tiene tal fuerza de voluntad que puede infundir a sus secuaces cercanos una parte de su propia determinación ardiente para restaurar la raza de los necrones al gobierno de la galaxia, creando así un núcleo imparable de resistencia contra cualquier enemigo. Todos los señores necrones y señores supremos tienen cortes reales formadas por nobles menores a quienes deben lealtad, criptotécnicos a su servicio y en algunos casos guardaespaldas de confianza. Estas cortes reales suelen acompañar a su señor a la batalla, ya sea para ayudarle en combate o para actuar como enlace entre ellos y sus tropas. Entre los nobles necrones de un mundo necrópolis, las luchas políticas internas son muy comunes y siempre hay innumerables planes en marcha, aunque la verdad es a un ritmo muy lento para los estándares de otras razas inteligentes. Como resultado de su naturaleza androide, todos los necrones tienden a tener un comportamiento frío y calculador, por lo que rara vez un pretendiente se moverá abiertamente contra su oponente si la posibilidad de éxito se ve superada por la alta probabilidad de fracaso. Al mismo tiempo, no es raro que un señor supremo desafiado se rinda ante un subordinado si no hay esperanza de una victoria inmediata. Los necrones eligerán esperar el paso de los años y los siglos en un rango inferior, anticipando pacientemente la oportunidad de recuperar el poder que se perdió anteriormente. Pero si el premio es lo suficientemente grande, tales luchas de poder pueden convertirse en un conflicto abierto y amargo. Cuando esto ocurre, los nobles restantes del mundo necrópolis se alinearán de acuerdo con sus propias lealtades y ambiciones, aunque algunos esperarán el mayor tiempo posible para negociar el precio de su lealtad. Estos conflictos internos siguen invariablemente los códigos formalizados que regían los antiguos necrontir, lo que lleva a batallas fijas con fuerzas organizadas y reglas acordadas de antemano por los nobles en competencia. En los tiempos anteriores a la biotransferencia, todas las guerras necrontir llevaron a la masacre de incontables millones en cuestión de días solares o pocas semanas. Pero hoy en día, la capacidad cibernética de autorreparación de los necrones les permite librar tales conflictos durante años o incluso siglos sin perder su capacidad de combate. Esta es razón suficiente para que todas las razas inteligentes eviten el contacto con los necrones. Para muchos necrones, la mayoría de las razas inteligentes de la galaxia son poco más que animañas a las que hay que exterminar con la mayor rapidez que sea posible. La mayoría de las razas avanzadas de la galaxia, como los Aeldari, han demostrado ser indignos de ser tratados como iguales. Como resultado, el asesinato y la emboscada, formas de batalla prohibidas en las guerras entre la antigua nobleza necrontir son empleadas por los necrones contra los forasteros sin ninguna reserva. Sin embargo, no importan los desvalidos que un gobernante necrón considere que son sus enemigos, éste siempre supervisa personalmente las batallas llevando a sus vasallos al centro de la lucha. De esta forma, demuestra su seguridad y derecho a gobernar, tanto a sus nobles compañeros necrones como a sus enemigos en toda la galaxia. Cuando un señor supremo avanza hacia la guerra, sólo los oponentes más fuertes y astutos tienen alguna esperanza de sobrevivir. Como dije antes, su cuerpo blindado es impermeable incluso al armamento de cañones antitanques, y su cuerpo robótico le proporciona la fuerza necesaria para convertir huesos en polvo. Si os gustaría pintar un ejército de necrones, os recomiendo las pinturas metálicas de AK Interactive. Son las que he estado usando yo, y a diferencia de otras pinturas, éstas permiten dar capas muy finas que no tapan los detalles. Algo que es muy difícil de conseguir con otras pinturas metálicas. A disposición de un señor supremo están todos los armamentos de la antigua civilización necrón, guadañas de guerra, hojas del vacío, y otras extraordinarias herramientas de destrucción forjadas por la ciencia Necrontir. Los materiales y la construcción del marco robótico del cuerpo blindado del señor supremo están actualmente más allá de la comprensión y la tradición de Heredetus Mechanicus o incluso de Lordo Xenus. Se le ha atribuido varias veces funciones y capacidades, incluida la durabilidad que supera con creces la de la servoarmadura compuesta de ceramita de Heredetus Astartes, y de hecho puede resultar incluso superior a la armadura táctica Dreadnought. Unido a esto hay una capacidad fenomenal para la autorreparación rápida, una protección ambiental completa y una fuerza física tan grande que se ha observado que una criatura de este tipo es capaz de desgarrar el cuerpo de un marino espacial miembro a miembro en combate singular. Entre las formas de tecnología más importantes de los Necrones se encuentra el Orbe de Resurrección. Es llamado así por Heredetus Mechanicus por su capacidad para amplificar aún más los sistemas regenerativos y reanimadores de los Necrones cercanos, incluido el del propio Señor Supremo que lo transporta. El Orbe de Resurrección es un poderoso manipulador de ondas electromagnéticas cuya función como ocurre con gran parte de la tecnología Necrona se encuentra más allá de la comprensión imperial. Con un gesto del portador, la esfera resplandeciente enfoca su energía en los circuitos de regeneración de los cuerpos metálicos vivos de los Necrones circundantes, acelerando su reparación y haciendo que los restos dispersos de los guerreros destruidos se arrastren por los suelos hasta juntarse y volver a levantarse listos para la batalla una vez más. Los Necrones se alimentan de la radiación solar, mejorando las propiedades regenerativas de su metal vivo. El Orbe de Resurrección crea una reacción de fusión similar a la de un Sol en miniatura, lo que ayuda a que se regenere más rápido. Estos extraños dispositivos, como se ha observado muchas veces, solo son vistos en manos de nobles Necrones y su uso dista mucho de ser universal. Esto ha llevado a suponer que incluso para los propios Necrones estos dispositivos pueden ser difíciles de construir y muy complejos de usar, requiriendo una concentración muy considerable y tal vez una gran fuerza de voluntad por parte de su operador para que funcione correctamente en el campo de batalla. El arma preferida por muchos señores Necrones es la guadaña de guerra Necrona. Estas armas se encuentran entre las armas más mortíferas jamás encontradas por las fuerzas imperiales. Su rasgo especial proviene de un campo de energía destructivo amplificado análogo al efecto de disrupción molecular de las armas de energía imperiales pero operando con una potencia mucho mayor. El arma resultante es una a la que ninguna forma de defensa conocida proporciona cierta protección y contra la cual los blindajes personales y de vehículos convencionales han demostrado ser totalmente ineficaces. Sin embargo, quizás el arma más poderosa de un señor supremo Necron siga siendo su mente y la determinación absoluta que reside allí para volver a forjar el antiguo imperio Necron. Casi sin excepción, los señores Necrones y los señores supremos son hábiles guerreros y comandantes completamente capaces de tomar decisiones tácticas en una fracción de segundo incluso mientras se abren paso entre las filas enemigas. De hecho, las mentes tecnológicamente avanzadas de los Necrones son capaces de evaluar los posibles resultados y calcular la decisión táctica más ventajosa con una velocidad y precisión que ni siquiera era el comandante imperial más consumado podría esperar igualar. Esta poderosa mente sintética es a la vez una gran fortaleza y quizás la mayor debilidad de muchos gobernantes Necrones. El proceso de biotransferencia y los largos iones han erosionado la cordura de muchos señores Necrones ya sea por la pura imposibilidad de que una mente viva sea preservada para toda la eternidad en un cerebro artificial o por simples fallas mecánicas. A pesar de los mejores esfuerzos de sus guardianes de tumbas el despertar del éxtasis rara vez es perfecto salvo claro para los más afortunados de los mundos necrópolis. Incluso un fallo menor en el proceso del despertar podría dar lugar a cambios drásticos en la personalidad de un miembro de la realeza necrona o incluso también en su propia percepción de la realidad. En algunos casos esto sirve para exagerar todavía más las peculiaridades de la personalidad que un señor Necron posilló en su vida mientras que en otros casos dan como resultado un comportamiento extraño y aberrante o incluso graves delirios. Ahora pasemos al tutorial de pintura. Hermanos y hermanas de batalla no os imagináis que decepción que me acabo de dar cuenta de que he estado grabando y no se estaba grabando el audio de lo que estuve haciendo así que bueno, vuelvo a empezar y os explico rápidamente que he hecho con la miniatura. Vale, os he aplicado este color cobre que veis aquí copper de la gama acá que os estaba enseñando antes a toda la base de la miniatura o sea, a todo el cuerpo de la miniatura a las zonas doradas y después he aplicado este otro color gunmetal a lo que vienen a ser esas zonas que veis de color plateado voy enseñando por donde he aplicado una pintura y por donde la otra vale más o menos lo tenéis, ¿no? he utilizado Rayland Flesh Shade de Citadel para las zonas doradas de la miniatura y después para las zonas plateadas pues ahí he puesto Null Oil y este es el resultado os voy enseñando cómo está, ¿no? con color bronce que es un poco más claro que el cobre y las zonas bueno, ahora lo veréis paro esta grabación y ahora lo veréis donde voy pintando con la pintura bien diluida tenemos nuestro color bronce y vamos a ir añadiendo pinceladas suaves a las zonas que más queremos que se iluminen ok, estos son los resultados de pintar nuestro segundo tono de dorado como veis en zonas como esta es donde más se notan los brillos o las zonas más resaltadas de las armaduras si os fijáis eso va creyendo unas primeras luces espero que se estén viendo si no enfoco mejor ahora es el momento de sacar las sombras y las luces a las zonas metálicas de plateado lo haremos con Natural Steel Natural Steel ¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar mientras seca nuestra pintura, vamos a ir preparando lo que viene a ser la barra de necrón, es decir, pintando los detalles que quedan en negro de color negro y los que quedan de color blanco serán porque voy a dar un verde. Lo blanco es donde aplicaremos una gama de verdes que os voy a enseñar ahora. Empezamos por mi verde favorito, el verde Deep Green que es muy intenso de acá. Para oscurecer nuestra capa base de color verde utilizaremos una Shade Biertan Green de Citadel. Mi siguiente objetivo ahora es aplicar otra vez una capita de luces con otra vez el verde Deep Green y vamos a ir viendo como queda. Me voy a dar después otra pequeña capa de Biertan Green Shade pero primero hay que esperar que seque y ahora os enseño el resultado. Para la armadura voy a dar el pincel seco con Old Gold, un color muy dorado. Y para las zonas plateadas pincel seco con Silver. Voy a utilizar este color Antracite Grey para iluminar la piedra que tenemos aquí. El color Laser Yellow van a ser las iluminaciones máximas donde tengo aplicados los colores verdes. Para la base de nuestro Necrón he elegido esta pintura de terrenos que va a ser un color de desierto lunar. Lo he elegido así porque me parece que combina muy bien con la piedra que tenemos aquí en este Necrón. Recordamos de que esto hay que ir poniendo poquito a poco, nunca pongáis mucha junta ya que si además dejáis una pastosidad enorme en la miniatura pues no se va a hacer el efecto que tanto queremos. A ver, tiene que quedar en un efecto rugoso, ahora os enseñaré. Bueno y a falta de hacer algunos retoques finales, este viene a ser el resultado de mi Necrón. Espero que os haya gustado este vídeo que es tan diferente a lo que suelo hacer. Leeré vuestra opinión en los comentarios. Sin nada más que añadir, os dejo con los agradecimientos a los patrocinadores del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!